La Constitución española llega a sus 41 años en un escenario marcado por los pactos para formar gobierno. En el Congreso de los Diputados, representantes de partidos e instituciones del Estado celebraron el aniversario de la Carta Magna, que se convirtió en el argumento de los líderes políticos para defender sus posiciones. Desde luego, el orden constitucional y la Constitución de 1978 también creó el marco del Estado de las Autonomías, que lógicamente es el marco y el instrumento fundamental para poder resolver las crisis políticas que podamos tener, las crisis territoriales en definitiva que podamos sufrir. En medio de las negociaciones con Esquerra Republicana para lograr su investidura, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, defendía un pacto entre diferentes para poder gobernar, algo que volvió a rechazar el líder del Partido Popular, Pablo Casado. La última vez que comparecí, el día de su investidura, le dije que nuestra responsabilidad era ensanchar el espacio de la centralidad política para que en él pudiéramos ganar los dos partidos que hicimos la Constitución. Él ha elegido un camino distinto. Él ha elegido a los enemigos de la Carta Magna. La unidad de España centró las intervenciones del PP, Ciudadanos y Vox, mientras que desde Unidas Podemos, Pablo Iglesias reivindicaba los artículos que regulan el trabajo, la vivienda o las pensiones. El mejor antídoto frente a la extrema derecha son los artículos sociales de la Constitución. En medio de la disputa política, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, defendió la capacidad integradora de la Carta Magna. Integrar, incluir y cohesionar a la sociedad en torno a unas garantías y a un proyecto de convivencia es lo que da sentido a una Constitución. Los grandes ausentes en la sesión solemne del Congreso, los partidos nacionalistas, independentistas y republicanos, interlocutores del Partido Socialista para apoyar la investidura de Sánchez.